¡Hola! Mi nombre es Nedra y estamos jugando Minecraft Vanilla Server Estoy aquí recorriendo un poco nuestro nuevo bioma La verdad tiene muchas muchas cosas Y... ¡Ajá! Te he visto Y me he estado estableciendo un poco acá Porque este es el lugar donde vamos a empezar a minar ¡Mmm! Se movió un esqueleto Bastante rápido se mina Así que no va a ser una tarea muy difícil Y con estos mismos bloques Lo que vamos a hacer es hacer el túnel y muchas otras estructuras en el Nether Vamos a empezar a hacer farms en el Nether pero primero tenemos que establecernos Y este lugar nos va a dar los recursos que necesitamos para Nether Y aquí voy a hacer también una casa seguramente entre vidrio y... entre vidrio y clay Y seguramente voy a hacer una casa acá para estar un poco más seguro También para establecernos ¿no? Pero la primera tarea del día de hoy Va a hacer... Va a hacer... Sacar un poco de esto con este pico que la verdad me simplifica un montón la tarea Es buenísimo, me encanta este pico Es excelente Ok Bueno, es sacar un poco de todo esto Y con este mismo material Y con este mismo material Porque no voy a utilizar clay Voy a hacer una pequeña rampa de acá hasta las coordenadas Va a ser un poco difícil porque hay un par de gas Ahora que lo pienso... No sé si... No sé si voy a utilizar esto Porque si un gas me dispara Me va a destruir todo Hmm... Así que... Voy a probar una solución Y si no voy a traer cobblestone Este no debería estar acá Este es solamente un Enderman que se cruzó de lado Así que voy a probar una solución Y si no voy a usar cobblestone El cobblestone no lo destruye Así que... Voy a ver si funciona Voy a hacer una pequeña parte Y nos vemos en un momento Bueno, bueno, hemos vuelto Funciona mi idea que tuve Así que la vamos a implementar acá Que es la siguiente A ver como podemos hacer Ah, me parece lo voy a hacer acá Veamos Vamos a poner un par de estos chests Vamos a hacer de a uno Es decir, un chest No, dos chests Sí, me gusta más dos chests Vamos a liberar un poquito acá Uh, hay clay abajo Voy a liberar un poquito de espacio Y... Veamos Vamos a poner un hopper Click Excelente Sí Y ahora Ah, no sé si el hopper acá Vamos a tratar de hacerlo un poco más compacto Ahora vamos por ahí el hopper Ahí Perfecto Vamos a hacer... Me trajo un par de... No me traje En realidad estuve mirando un poco Jeje Así que He estado haciendo un par de materiales Y... Perfecto Lo vamos a dejar ahí Ahora vamos a poner un hopper Ajá Creo que se vamos a poner uno de... De atrás Vamos a probar De aquí Ah... La red Ah, tenemos que poner un suger acá Click Excelente Y click Ahí está Perfecto Este no Ajá Ahora si ponemos este acá Ajá No, creo que este no Ay, como... Daría a mi reino por un poco de cone Que feo lugar para... Ah, si no traje yo ¿Dónde están mis cosas? Acá está cone Perfecto Era justo lo que quería No sé No sé Ah, lo sé qué Está bien Vamos a poner entonces uno Perfecto Aquí Y si ponemos un hopper arriba Ahí Se está haciendo de noche A ver si podemos dormir Está excelente Es bastante... Peligroso estar acá de noche Jeje Muy... Mucho... Mucho desierto Un poco de salvajismo Vamos a ver Ahí está Aquí Y... Un hopper aquí A ver, vamos a poner uno de estos Y... Arriba Excelente Ahí tenemos entonces Lo que quería Vamos a sacar esto acá Lo que vamos a hacer es llenar este chest con estos de aquí Que se van a llenar Excelente El resultado va a ir a este chest de acá Y en este de acá Ahora les muestro Uuuu... Nuestra comida Les muestro Que... Vamos a poner Y de esto vamos a hacer Un par... Bastantes Jeje Así que... Vamos al nether Que les muestro que he... Hecho con un pequeño... Un pequeño bunker Para defendernos Y... Hecho... Uuuu... Una escalinata Voy a necesitar una... Espero no caerme Jejeje Hecho una escalinata hasta aquí abajo Porque nos vamos a robar un poco de lava De aquí Y... Choc, 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 choc Excelente Nos vamos para arriba nuevamente Vamos a agarrar esto Tengo que hacerle baranda Jejeje Tengo un miedo cuando subo por acá Me ha costado bastante He tenido varios encuentros Pero con un poco de cuidado Y que no nos vean los ghasts No son los... Ya no te vamos a tener ningún problema Bueno Entonces en este vamos a poner Esto... Choc, 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 choc Choc, choc, choc Choc No necesaria dos Así que... Este me lo voy a robar Ya con uno suficiente Y esto... Con un lava bucket Funcionaba por una buena cantidad Y el resultado... Viene aquí Viene aquí Ahora bien ustedes se podrían dejar aquí los... Los... Los bricks Porque ustedes cuando... Ah... Que bueno El balde ya usado queda aquí Excelente Bueno... Entonces les decía que el brick Si ustedes lo dejan acá Cuando lo saquen le va a dar toda la experiencia Si no tienen experiencia Ustedes pueden... Eh... Sacarlo manualmente para que le de la experiencia Así que... Lo que voy a dedicar ahora Es hacer un par más de estos aparatos medios raros Que hicimos Ya que... Eh... Lo bueno es que tenemos una muy gran cantidad de lava Y... Esto nos va a dar... Encima... Tarda... Un montón... En librar... Eh... Es decir... Consumirse un bucket de lava Los demás están... Aquí ya... Clic... Y de hecho tengo uno todavía acá en el bar... Jejeje... En la barra... Y aquí tenemos... Siete... Sigue haciendo, ¿no? Ahí hay otro... Perfecto... Y estos... Los vamos a poner... Así... Y tenemos... Un nether rig... Y este va a ser nuestro suelo... Ya que... Con este... Yo creo que... Encima en esta snapshot... Ya podemos hacer... Stairs... Slabs... Todos de nether rig... Creo... Me parece que voy a tener que hacer... Para que esta... Producción funcione... Voy a tener que hacer... Bastante... Bastante de esta manguinita... Como... Cuatro... Para que... Para que realmente funcione... Sería ver... Cada cuatro... Cuando se haga uno... Realmente tengo cuatro... Así que tengo dos bricks... A ver... Veamos... No... Uno... Tengo otros cuatro... Bueno... Voy a ir haciendo... A ver... Acá tengo uno... Ahí está... Dos... Tres más... No sé si tengo los... Los... Chests necesarios... Bastante compacto... Se podría compactar más... En realidad se podría sacar este... Para compactar... Total... No voy a dejar que se llene... Ups... Ahí está... Dos bloques de ancho... Es decir... Que el próximo lo puedo poner... Aquí... Con... El hopper... Este aquí... Con este aquí... Sí... Y... Un... Es... ¡Excelente! Un hopper arriba... Y por último... Un chest arriba del hopper... ¡Ah! Va a estar difícil esa... Vamos a volver a utilizar estos... Como escalera... Y... Chest... Ok... No va a traer estos... Cuarenta... Lo vamos a poner aquí arriba... Solamente para que funcione... ¿No? Para que sea... Divertido... Y ahí está haciendo... Y lo guarda en este chest... Después podríamos vincular todos los chest... En uno solo... Pero por ahora... Lo vamos a dejar así... A ver si tenemos... Sí... Yes... A ver si llegamos a esas casualidades... Van a faltar pocos... Seis... Excelente... A ver... Esto es lo que quiero probar... Sí... Perfecto... Entonces ya tenemos... Un montón de bloques... Para hacer stairs... Slabs... Y... Bricks normales... Y esto... Es lo que voy a utilizar... Como materia primo... Para hacer... El piso... No las paredes... Ni el techo... Pero para hacer el suelo... De aquí... Hasta... La otra... Siempre nos podemos meter... Así... A este lugar... Y empezar... Total... De esto vamos a sacar... Miren... Toda la materia prima que tenemos... Jeje... Va a ser excelente... Lo bueno es que... Solamente ahora... Voy a tener que farmear un poquito... Porque después... Seguramente me voy a encontrar... Con lugares donde voy a tener que... Cruzar... A través de una montaña... Y ahí voy a tener... Materia prima... Para hacer bricks... Sin... Tener que farme... Farmear... Vamos a hablar de... Sin tener que... Estar aquí... Haciendo solamente esto... Excelente... Encima con este pico... Que es excelente... Le pusimos un nombre, ¿no? Jeje... John Picker... Perfecto... Así que bueno... Me voy a dedicar entonces... A hacer un poco de esto... ¿Dónde está el ghast? Voy a empezar a farmear... Creo que voy a abrir... Ahí está... Una pequeña puerta... Para poder cruzar... Y vamos a alimentar... Un poco nuestras nuevas máquinas... Eh... Voy a ver... Cuantas máquinas llego... Si voy a tener que hacer... Más hoppers... Tengo cuatro... Y utilizo... Tres... Así que una más puedo hacer... Así que vamos a poner... Ahí... Este aquí... Y... Este aquí... No vamos a robar... Dos de estos... Lo vamos a poner aquí... La anterior... Podríamos hacer los chests... Y poner solamente el hopper... Pero no importa... Lo voy a dejar así... Queda bonito... Me gusta... Jejeje... Así que... Voy a... Armar el siguiente... ¿Dónde está? Mmm... Ahí está... Furnance... Hopper... Esto se puede automatizar más... Pero bueno... Más adelante... Tal vez hagamos uno más grande... Más... Más... Eficiente... Pero por ahora... Esto nos alcanza... Y no... Y nos sobra... Vamos... Después vamos a hacer uno también... Para... Cobblestone... Que la hagan stone... Vamos a poner... Estos... Voy a robar uno más... Click... Ahí está todo funcionando... Ya tengo más de aquí... Y aquí... Los... Bricks... Para poder hacerlos... Los... Los stones... Ah... Ya muestro algo que vi... De casualidad... Mientras estaba... Haciendo esto... No sé si ustedes lo notaron en el capítulo anterior... Creo que estaba... Acá... A ver... Otra vez... Tengo la suerte... De estar al lado... De un nether fortress... Está bien... Este portal... Yo me recorrí como... Tres mil... Bloques... En tierra... Para estar acá... Pero... Tenemos un fortress... Acá nomás... Cerca... Increíble... Cuando justo estaban... Por aquí... Y lo veo... Un fortress... No sé si apareció en el capítulo entero... Pero bueno... Voy a seguir formando esto... Así podemos empezar a hacer... El pad... Y nos vemos... En un momento... Bueno, bueno... Me he vuelto... Ya tengo bastantes de esto... La verdad es que... Tarda muchísimo... Pero bueno... A veces... Vale la pena un poco de esfuerzo... Me... Como pueden ver... Y... No... Era justo lo que no quería... Ahí está... Ahí está... Como pueden ver... He limpiado... He limpiado toda la montaña... Que había acá... No, para... No... Bueno... He limpiado toda la montaña... Que estaba acá... Lo que voy a hacer ahora es... Vamos a ver acá adentro... Sin que el gas nos moleste... Como va a ser el diseño... De nuestra plataforma... Eh... Mi idea era poner... Así... Un diseño... Bastante bonito... Lo que pasa es que se fue para el otro lado... Eh... Si... Está del otro lado del portal... Así... Y con estos bloques en el centro... Click, click, click... Así nuestro camino... Porque después aquí... Voy a poner... Rieles... Y parece más... Parecen vías de tren... He visto ya este diseño en otros lados... Y me gustó muchísimo... Así que... Lo voy a implementar aquí también... Así que... Me voy a ir a... A matar arañas... En el... En este lugar... Voy a hacer un arco... Voy a matar Ghast... Y voy a empezar a hacer... La fabricación... Hacer... El otro portal de este... Eh... Están funcionando... Hace... Como... 24 horas están funcionando estas cosas... Eh... Voy a... Matar Ghast... Y como les decía... Voy a... Empezar a hacer el camino... Así que... Deseenme suerte... Y... Voy a buscar la screenshot... No tengo las coordenadas... Para ir calculando... Y nos vemos... En un rato... ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? En algún lado está... Y no sé dónde... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Abajo? Mmm... No tengo idea... Ja... Bueno... Ajá... No... No me llegan las flechas hasta allá... Bueno... Les cuento... Ya he puesto 200 bloques adelante... Me he chocado contra... Esto hay que tener cuidado... No lo destruyen los gas... Pero si nos pega muy cerca... Nos pueden tirar al... Abajo... Y... No es una caída muy placentera... He tenido bastante cuidado con todo esto... Porque si no voy a tener que caminar... Todos los metros... O hacer esto desde el otro lado... Y... No quiero... Ja... Así que... Como pueden ver... He llegado... Hasta aquí... Vamos a... Hacer un camino... Me he quedado... No... No... Ehm... Oh oh... Perdí mi pico... Ehm... No lo puedo creer... Acabo de peguer... Perder a John Picker... Mi pico... ¿Cómo puede caer así? Debe estar todo destruido... No puedo creer... No puedo creer... Tanto tiempo... Tanto esfuerzo... John Picker... No... Bueno vamos a ver... Un montón de diamantes... Un montón de bricks... Hmm... Bueno... Acá quedó un par... Bueno... Estoy de aquí... Desolado... Ehm... Cuatro mil... Bloques... Jejeje... Bueno... Tengo algo acá... De hambre no voy a morir... No puedo creerlo todavía... Bueno... Voy a tratar de recuperarme... Bueno... Me queda solamente hacer... A la vieja forma... Ehm... No estamos tan mal... Se puede llegar a completar... Bricks tenemos... Yo traje... Acacia... No... Acacia que también hay... Bastante... Hay piedras que mine yo... Y... Bueno... Vamos a hacer un par de picos... Y seguir haciendo funcionar esto... No está todo perdido... Va a ser un poco más difícil... Y lo que más lamento... Es haber perdido... Una espada de diamante... El arco... Voy a tener que hacer otro... Y... John Picard... No... Bueno... Me voy a poner manos a la sobra... Y a ver si termino ese puente... Que nos costó... Mucho trabajo... Bueno... Así que... Voy a ver si... Mínimo quiero terminar este capítulo... Con... Todos... Los bloques... Estos... Aunque sea de uno de ancho... Hasta el final... Traspasando paredes... Piedra... Así que me voy a poner a hacer eso... Y les muestro... Cuando llegue... Al otro portal... Así que nos vemos... En un momento... Oh casa... Como te extrañé... He ido hasta el infierno... Y he vuelto... Si... Por fin he vuelto... Hola pollitos... Hola cerdos... Jejeje... Hola vacas... A ver... De que llegue... Quiero probar ahora si arreglar esto de la snapshot... Ah... Excelente... Ahora tenemos... El color correcto... Ya no tenemos nada de color invertidos... Excelente... Vamos a hacer una... Una pasada esquilatora... Y por aquí también... Chaka 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 chaka... Vamos a activar... Y... Chao... Perfecto... Y... Les voy a mostrar como ha quedado... El Nether... Debería ser una espada... No... No ha quedado no... En el Nether... No... Ah si... Puede haber... Hay algo más que Pikman... Solamente... No me he encontrado con nada... Por suerte... A ver... Que tenemos por acá... Hace tanto que no vengo por acá... Chaka chaka chaka... Ehm... Sticks... Esto es... De la... Gran recuperadora... De la última vez que se me limpiaron todos los... Ahí está... Eh... Todos los chests... Que me quedé sin nada... Uh... Ahí está... Por si acaso... Ah... Tengo Nether por todos lados... Así que les voy a mostrar... No... Por aquí no... Vamos por aquí... Al Nether... Que les muestro... Eh... No es nada más que una gran pasarela de lado a lado... En el Nether... Ehm... Aquí empieza... Y va por allí... Voy a comer un poco... Y... Voy a caminar... Voy a correr de aquí hasta el otro lado... Para mostrarles como quedó... Y... Cuando termine... Me voy a despedir... Seguramente voy a... Esto lo voy a editar como fast... Así que... Lo van a ver a alta velocidad... Porque es... Una caminata bastante larga... Son como 500 bloques... Así que... Nos vemos allá... Así que... Es simplemente Bobby... Tobe el orgullo... Y... H procesippy.... y llegamos me he quedado sin no puedo correr más rápido porque me he quedado sin comidas igual ahora cuando los crucemos acá yo ya tengo así que este fue el camino me gustó mucho tiene muy lindos paisajes de cada nether no es solamente meternos adentro de una gran cueva y salir de este lado sino que pasa por unos flores que tiene lindo diseño y creo que tengo comida por aquí una acá voy a tener que comer esto porque creo que los sticks los stack la carne se ha perdido no me traje nada en nether nooo si me quedo acá quieto no pasa nada creo esta me ha enseñado un gran amigo gracias este truco de no moverse en este funciona perfectamente y se acaba y ya me puedo mover excelente ahí estamos totalmente llenos así que bueno espero que les haya gustado comenten suscribanse y nos vemos en el próximo capítulo adiós gracias 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 gracias